Cristo Rey Omnipotente, Vitorioso Ascendió Con sus manos extendidas, Impartiendo bendición Fue de ángel Jesucristo, Cuando al cielo ascendió Cuando al cielo ascendió Yo dañé la hora del juicio, Y los libros del Señor En su trono Dios espera, Que descienda el Redentor Ya se acerca, ya se acerca, En las nubes viene ya En las nubes viene ya Cumple el cielo revelado, La trompeta suena ya Buenos manos se deslumbran, Al mirar su majestad Ya regresa, ya regresa, En las nubes viene ya En las nubes viene ya Amén CC por Antarctica Films Argentina